Mis motivaciones por las que quiero hacer directo son varias. Uno de esos es que, como dije, llevaba tiempo haciendo contenido en YouTube y en TikTok. Más en TikTok ahora, porque en YouTube era cuando era más pequeño, como entre los 8 o 13 años, 11 por ahí. Y luego me fui a TikTok a hacer, pues obviamente TikTok era lo que más voy a hacer. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo me sentía estancado, sentía que no mostraba toda mi personalidad. Es cierto que no es que yo finja, porque es una parte de mi personalidad la que muestro tanto en videos como en TikTok. Pero siguen siendo muy formales, porque como dije antes, pues tengo todo preparado. Y cualquier error que cometa, pues entonces puedo corregirlo, puedo hablar de una forma no tan improvisada, sino más formal, con más tranquilidad. Puedo hacer lo que yo quiera con la edición y todo eso. Entonces, me limitaba bastante a mostrar mi personalidad. Por esto sentía que estaba estancado, sentía que no me... Sentía suficiente motivación para seguir, pero no quería dejarlo. Y sentía que al final, por más que lo intentaran, no me iba a resultar y no me mostrar todo lo que soy. En general, no solo el ámbito de los libros y la formalidad, sino otras partes de mí. Entonces, por eso decidí hacer los directos, ya que de aquí no me libro, de acá tengo que... Y por eso es lo único que se me venga de la mente, y pues seguramente vayan a salir bastantes estupideces de mi boca. Porque yo soy también muy bueno para hablar un montón de estupideces. Lo segundo es porque quiero crear una bonita comunidad. Es más que nada eso, quiero crear una comunidad que sea bonita. Me va a costar porque esto de las transmisiones y todo eso, pues toma su tiempo agarrar a bastantes personas que te vean. Y generar una media de espectadores, pero quiero crear una comunidad, pues, bonita. Una comunidad, aunque sea pequeña, ¿vale? Aunque sea pequeña. Yo quiero una comunidad con la que poder hablar, leer el chat luego, cosas así. Porque, sinceramente, me sentía desanimado y me sentía solo. Suena triste, pero me sentía solo. No es porque no tenga amigos, porque tengo amigos y ellos me hablan y todo, y yo les hablo. Pero, aún así, es ese sentimiento de soledad. No es el estar solo, pero es el sentimiento de soledad. Y creo yo, tal vez, me vaya a equivocar, pero creo yo que voy formando una comunidad, tanto en Twitch, YouTube y una comunidad en general, yo creo que tal vez me pueda sentir más acompañado en los directos. Sé que es algo que me va a costar algunas semanas, incluso meses, pero quiero conseguirlo. Es algo que es una de mis metas, formar una comunidad. Es algo que yo siempre he querido y lo que más me fascina de todo el mundo de YouTube, de Twitch, de TikTok, las comunidades, de verdad que yo soy full fan de los fandoms. El segundo motivo, el segundo motivo, bueno, tercer motivo, de hecho, es debido a dos criaturitas que llegaron a mi vida. Como dije, tengo nueve ocho gatos y dos perros, pero antes tenían menos. Lo que pasó fue que, bueno, lo voy a traer. El otro, pues no, el otro se fue a jugar por ahí, pero hace noviembre, quizás diciembre, por ahí, no acuerdo, pero el año pasado, en los últimos meses del año, pues llegaban estas criaturitas, nacieron estas criaturitas. Madre, si te bajo el tiro. Nacieron, no nacieron de ninguno de los que tenemos, porque están todos esterilizados, pero eran, había una gata callejera, donde Ale vino a parir enfrente de la casa, debajo del auto. Y nacieron ellos, ok, los vimos nacer. Yo estaba en el colegio, cuando de repente mi mamá me dice que me apuré en venir, que no me quise hablando del colegio porque pasó algo urgente. Y digo, ¿qué pasó? Y llego y claro, tiene al gato recién nacido, está el cordón, o sea, está recién nacido, y era uno, simplemente. Pero claro, como son gatos, pues no nace solo uno, nacen como 500, pero habíamos encontrado a ese debajo, no había encontrado a ese debajo del auto. Y pasan los minutos, todo, les ponemos una cajita, ponemos un, para que se caliente, para que no se infre, porque el cuerpo lo tenía súper helado. Bueno, asumimos que era, era hembra, no sé por qué, pero lo sumimos. Y de repente escuchábamos un maullido afuera de la casa. Y salíamos, los dos salíamos, y no había nada, no había ningún gato, buscamos por todas partes, pero no había gato. De repente, en una de esas salidas, mi mamá vuelve a salir, y el gato estaba en el basurero, estaba en el basurero de afuera. ¿Y qué había pasado? Que en la mañana estaba todo oscuro, y mi abuela había salido a barrer, y pensó que el gato, que era como esto, era una roca, y pues lo barrió. Y cuando se lo contamos, se asustó porque pensó que lo había matado. Pero no, en verdad estaba bien, había sobrevivido. Los limpiamos todos, los guardamos junto a la hermanita, y ese gatito que estaba en la basura, es el que les acabo de mostrar. Y bueno, los tuvimos ahí, los cantamos, tratamos de llamar a otras personas para que les dieran una madre... Bueno, una de estas gatas que siguen para amamantarlos, no me acuerdo cómo se llaman, como se les dice. Y al final conseguimos, contactamos con una, y venían a buscarlos ese mismo día. Así que esperamos, y justo unos minutos antes de que llegasen, la gata se pone a parir otro gato. La gata no la habíamos podido pillarse ya por ahí, por las calles, pero parió, parió en frente de nuevo. Ese último gato es el que anda por ahí, por ahí jugando. Y la verdad es que yo no lo alcancé a ver, porque justo, literalmente, lo alcancé a ver como por unos segundos. Mi mamá fue quien lo agarró y todo lo limpió. Justo habían llegado, así que les dimos a los tres. Y para que les dieran leche y todo eso, y ya después nos las devolvían para darlos, para nosotros ser hogar temporal. El caso es que pasaron, van pasando los días, y nos informaron que la gatita, esta gata que sumimos el género de que la hembra, la primera que habíamos encontrado, no había sobrevivido, se fue, no sobrevivió, no pudo aguantar más. Y los otros dos estaban en mejores condiciones. Estaban, pues, les costaba amamantar y todo eso. Y esos gatitos que habíamos recogido, bueno, la señora ya tenía otros gatos, otros gatos con ella, y estos gatos tenían la misma edad, se daban como por una semana de diferencia, creo, con los gatos que habíamos recogido. Pero estos gatos eran mucho más grandes que los que nosotros habíamos salvado. Los otros eran diminutísimos, así. Más pequeño de lo que es la garraza que gustó conmigo, más pequeño de lo que es ahora, era como esto, quizás, lo mejor. Y mi mamá los llamó Dobby y Grow. A Dobby, este es Dobby, que les estamos dando este es Dobby, y lo llamaba así porque cuando lo dio era feo, era feísimo. Entonces le puso Dobby, además de por las orejas que tenía, que eran muy largas. El otro también le puso Grow por las orejas. Y, bueno, los cuidamos, le decimos leche, nos preocupamos de su alimentación, de que crecieran fue un sufrimiento total porque Dobby era el más pequeño. Grow estaba más o menos bien. Dentro de todo lo mal que podía estar, estaba bien y se notaba que iba a ser un gato sano al final, si le cuidábamos más. Pero con Dobby era algo que no se sabía con certeza. Era algo que podía perfectamente que despertásemos al día siguiente y ya no estuviese. Entonces, pues, tuvimos bastante miedo y por esa situación nos terminamos encariñando. Nosotros nos prometimos que no nos íbamos a encariñar porque no podíamos quedarnos. Porque no tenemos la situación económica para eso. Ya tenemos muchos gatos que todos los hemos recogido, salvado de alguna parte. Y no teníamos la situación económica para quedarnos con otros dos gatos. Por más que quisiéramos. Y como, bueno, como muchas personas que me siguieron de hace mucho tiempo de cuando yo era pequeño, sabrán que nosotros amamos mucho los animales de los perros y que hemos estado dispuestos a vender cosas, vender lo que no tenemos, con tal de salvarlos. Pues cuando yo tenía una... Cuando teníamos una perrita, la mamá Sophie se enfermó. No me acuerdo cuál era la enfermedad porque yo era pequeño cuando... No me acuerdo qué enfermedad tenía. Hicimos una rifa, vendimos un montón de cosas, vendimos play, juegos, de todo, vendimos todo así. Una tele, vendimos... Lo mismo cuando Kika se enfermó. Bueno, al final estas dos, pues tuvimos que dormirlas porque ya no podían más. Estaban viejitas también. Aparte de sus enfermedades. Pero siempre somos una familia muy preocupada de los animalitos y los animales que tenemos porque al final son como... Para mí son como mis hermanos y para mi papá son como sus hijos. Entonces, pues hemos sido muy preocupados y al ver la situación de estos dos gatitos de Dobby y Grogu, pues nos encariñamos, nos preocupamos. Pero aún así éramos conscientes de que no podíamos quedárnoslos. Por más que nos costara. Y nos costaba entregárselos a alguien. Se los íbamos a entregar a principios de enero. A Grogu a principios de enero porque era el que mejor estaba. Pero si dábamos a Dobby al mismo tiempo que Grogu, pues a Dobby nadie le va a querer porque todavía estaba muy feo. Ahora está más bonito, pero antes estaba muy feo. Nadie le va a querer porque pues la gente, por lo general, se suele llevar a los más bonitos. Y no los dimos en diciembre porque en diciembre suelen haber muchas personas que regalan animales a otras personas. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene de malo? Pues que las personas que reciben estos animales los toman más como un regalo que como una adopción. Entonces se corre el riesgo de que no los vayan a cuidar como es. Debido por considerarlos solo un regalo y no una adopción que fue una decisión de ellos mismos. Entonces los vamos a dar en enero. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Estábamos en las últimas semanas de diciembre por navidad y todo y yo me encariñé de más. Porque como les dije yo me sentía muy solo, muy desanimado y ellos pasaban el 90% del día en mi pieza. Tenía yo que vigilarlos entonces me fui encariñando, me fui preocupando. Ellos me hicieron compañía para las personas que tienen gatos y perros o han vivido con algún animal. Pues se crea esa conexión, ¿no? De que con su mera existencia te hacen feliz, te hacen sentir acompañado. Y al haberme preocupado tanto de ellos y entregárselos a cualquier persona que no sé cómo los va a cuidar que nos hayamos esforzado tanto para que los dos sobrevivan. Sobre todo Dobby que es el más débil y que no sepa cómo los van a cuidar pues es lo que me asusta, es lo que me asusta porque hay dueños que los dejan salir, hay dueños que no les dan buena comida y por esto se enferman, hay dueños que no les ponen las vacunas, que se saltan algunas, que no se fijan en los cambios de ánimo quizás y tal vez si cambian de ánimo es porque están enfermos. Y en mi familia nos preocupamos mucho de eso. Entonces eso era lo que me asustaba tanto de entregarlos pero también estaba por otra parte el peso de la situación económica que no podemos dar más. Y bueno, decidí yo hacerme cargo de los dos. ¿Cómo? te preguntarás ¿tú cómo te vas a hacer cargo? Bueno, a mí no me dejan todavía chambear, no me dejan trabajar todavía, ¿vale? Además, creo que pues llegué a esto un poco peligroso en estos tipos para chambear, pero no me dejan todavía, todavía no puedo, me dicen paso a paso, primero, ya en el futuro, unos meses, unos años más, pues, chambear. Entonces tenía que conseguir tratar de otra forma. Para los que no sepan, yo escribí un libro a los 11, entre los 11 y 13 años y a los 14 lo publiqué. Pero por mi madurez y por ciertas cosas no lo no lo promocioné más que la editorial, la editorial independiente en la que con la que habíamos hecho esto de publicar, pues, al final no nos ayudó o sea, nos dio el libro y ya no hizo nada más, nos prometieron que me iban a dar publicidad y todo, pero al final no, no pasó nada, no hicieron nada y yo como en ese tiempo estaba preocupado de cosas que ahora mismo considero banales, estábamos preocupados de amistades, cosas así, pues, no me esforcé en darle publicidad ni nada y lo dejé pasar. Y ya cuando fui creciendo ya a esta edad pues me fui dando cuenta de qué cosas valen la pena y qué cosas no. Entonces, tengo 50 libros de esos guardados y vendí otros machos más en ese tiempo pero me quedan 50 libros 50 libros que pienso vender y que les voy a generar por lo menos un poco de dinero. También estoy pensando en publicar mi libro, este mismo libro en Amazon y también vender por ahí, ¿ok? Lo estoy viendo todo eso y empezar a vender el libro. Pero, por otra parte, también pues, generar dinero con contenido en YouTube. A mí me gusta mucho hacer contenido en YouTube o en TikTok o en Twitch. Ahora me va a gustar más. Pero, como les dije, en ese tiempo me sentí bastante estancado pero quise volver con esto y quería generar también dinero haciendo los directos, las transmisiones, los videos, todo eso. Quería generar dinero que me va a costar un par de meses, pues sí, pero quiero esforzarme así, sobre esforzarme así, sobre explotarme para que me vaya bien y para que, pues, pueda ir generando dinero en esta plataforma y así poder darles a, pues, mantener a ellos dos porque al final yo quedo a cargo de ellos dos. ¿Qué pasa? Yo le propuse esto a mi papá, pero me hizo ver algunos como, algunas situaciones que pueden ser desfavorables y, pues, con las que yo no tenía previsto ver y, pues, al final no, no pude, por más que él quería porque también se cariño de los dos, pues, al final no se pudo, pero, llegaron mis abuelos, mis abuelos maternos y dijeron que se iban a quedar con uno de ellos. ¿Con quién? Con Dobby, con el que les acabo de mostrar. Entonces, eso habría las posibilidades de quedarme con el otro ya que si no tenía el gasto del otro Michi, pues, me podía quedar, pues, esos gastos que iban a, esos gastos del otro, de Dobby, se los podía invertir a Grow. Entonces, plantee la posibilidad y, pues, ahí sí se dejó. Entonces, todo lo que pienso hacer a futuro en cuanto a vender libros, en cuanto a los directos, a los videos, a TikTok, a todo eso, pues, lo pienso invertir en mantener a Grow que se quede conmigo y que no, que se quede conmigo porque no quiero perderlo, no quiero perderlo, fue muy importante para mí, no quiero arriesgarme a que caiga en una mala familia. para mí se va a tomar a uno. Entonces, es más que nada, más que nada eso. También voy a buscar otras formas de ganar dinero, obviamente, no se lo me va a quedar con esto, pero ya son como las bases, más que nada. Es para dar un punto de partida y ya veré cómo me las arreglo después, pero esto es el punto de partida y tengo varias cosas también a futuro, pero es más que nada eso. Entonces, me gustaría crear una comunidad para sentirme acompañado, me gustaría seguir creciendo tanto en Twitch, en YouTube, en TikTok y en otras redes sociales y también generar dinero para así poder cuidar de Grow, porque la verdad, esa es mi mayor preocupación en estos momentos, cuidar de él. Por eso también me esforcé tanto en que todo esto del directo saliera bien, aunque fuera la primera vez que lo hago y seguramente después siga mejorando y podamos seguir llevando más gente. Yo sé que tengo que hacer más contenido en YouTube y TikTok para atraer a esas personas a los directos, así que tengo algunos planes vistos, pero es más que nada eso, eso es más que nada mi plan, mi meta de este año.